Hola a todos, soy Yuri Ramírez, directora de Precisión Consultores, una consultora que se encarga de marketing político y consultoría gubernamental, y yo me encargo de entrenar a aquellos políticos o a aquellos gobernantes para que conecten con su población y logren ese objetivo que están buscando tanto electoralmente como de posicionamiento gubernamental. Quiero hacerles hoy una invitación muy especial, y es que participen del primer Congreso Mundial de Liderazgo Femenino, que va a llevarse a cabo el próximo 24 y 25 de junio de este año, donde vamos a participar más de 24 conferencistas de diferentes países del mundo y hay más de 1.300 personas ya inscritas, así que no se pierdan la oportunidad, es totalmente gratis, es este lado del mundo y esperamos que ojalá nos acompañe. La charla que voy a dar hace referencia de cómo empoderamos las mujeres en entornos políticos rurales, así que no se lo pierdan, muchísimas gracias.